Bueno, buenas noches, bienvenidos. Algunos de ustedes ya están continuando la actividad porque hoy iniciamos el curso a las 6 de la tarde y estamos continuando ese curso, transformándolo en esta parte final en conferencia abierta, para la cual, bueno, muchos de ustedes se enteraron a través del curso de Psicología y Salud porque este horario coincide con uno de los plenarios de Psicología y Salud, el plenario de Nocturno, y consideramos esta actividad como el cierre, de hecho, del curso, de este curso semestral de Psicología y Salud. Y nos pareció, bueno, coincidió esta oportunidad que teníamos de contar con un docente invitado, con Daniel Goulart, invitado especialmente para participar en estos días con nosotros y con nosotros, Daniel desde el Centro Universitario de Brasilia, una institución que tiene un convenio marco con nuestra universidad, condición que nos facilitó en mucho su llegada al Uruguay. Lo conocimos a Daniel este año, le contaba a la gente del curso, en un congreso interamericano de Psicología, ahí pudimos aproximarnos a su enfoque, a su trabajo con uno de los que es uno de los principales referentes de la Psicología Latinoamericana, como Fernando González Rey, fallecido este año, al cual fue especialmente homenajeado en el Congreso Interamericano de Psicología. Y Daniel tuvo ese gran privilegio de poder formarse junto con este referente de la Psicología Latinoamericana, hacer su tesis de maestría en Psicología y Educación, hacer su tesis de doctorado también, tener varias publicaciones en conjunto con Fernando González Rey, y otras numerosas publicaciones singulares que ha podido desarrollar en estos años. A través de este acuerdo de intercambio, ahora contamos con Daniela Kach, tal vez más adelante podamos incluso profundizar este intercambio, ya estamos pensando en las posibilidades de que estudiantes de grado puedan en el futuro visitar Brasilia y conocer los centros de salud y los centros universitarios de allá, así como nosotros recibir a estudiantes de grado de Brasilia acá. O sea, estamos iniciando un proceso de cooperación específico en Psicología que nos parece que puede ser muy enriquecedor. El enfoque que Daniel trae, que ha trabajado durante todos esos años, coincide en gran medida con muchas de nuestras preocupaciones. Con esta preocupación por el cambio de modelo de atención en salud, por estos desafíos que se abren específicamente en lo que se llama la salud mental, en este tiempo de nueva ley de salud mental en el Uruguay, de cambio de modelo también de atención en salud mental, en tantas ideas que están planteadas que podemos coincidir teóricamente, pero que también sabemos que muchas veces son difíciles de traducir en la práctica, que se abren desafíos muy grandes. Y además de ese desarrollo teórico, conceptual, que Daniel nos trae, también nos trae una rica experiencia práctica. La interrelación entre la praxis concreta en territorio, con distintas poblaciones, usuarios, en centros de atención en primer nivel y otro tipo de centros, con la reflexión conceptual. Pero además Brasil para nosotros es una experiencia muy interesante a estudiar porque ellos iniciaron su proceso de reforma a la salud y en salud mental hace unos cuantos años. Por lo tanto, en muchos aspectos, sus experiencias, las dificultades que han tenido, los avatares, los avances y los obstáculos que han enfrentado en este tiempo, nos pueden ayudar a pensar las propias dificultades y obstáculos que podamos enfrentar en el futuro nosotros. Entonces también es enriquecedor en ese sentido, también la venida de Daniel. Bueno, como ustedes saben, esto lo organizamos hace ya unos meses, estas actividades buscamos fechas que coincidieran, no fuimos demasiado inteligentes cuando fijamos la fecha en cuanto a que ninguno se dio cuenta en su momento en qué contexto político-electoral íbamos a estar y cómo esto de alguna forma nos atravesaba. Bueno, para los compañeros que están acá, y ahí hablo en plural porque está Daniel Goulart acá, pero también tenemos a un compañero o colega de Argentina, de Mar del Plata, Carlos Juan Romay, que también nos visita en estos días y también va a participar en el curso y la conferencia. También le damos la bienvenida a esta casa. Para ellos es una experiencia bastante interesante e inusual ver un país en plena discusión, debate, movilizado un poco por esta confrontación de visiones que también hacen al campo de la salud, también hacen al campo de la salud, a los programas sociales, a los proyectos. No es ajeno este debate político-electoral a lo que puede llegar a pasar en nuestro campo. Pero, claro, lo que no fuimos demasiado inteligentes en que justo al final terminamos poniendo la conferencia el mismo día que se les ocurrió poner el debate presidencial, que va a coincidir dentro de un rato. Entonces, eso también lo queríamos plantear porque si bien esta conferencia estaba planteada para que terminara a las 10, tal vez decíamos, si hay como un ánimo de muchos de ustedes quisieran poder ver eso, que es una instancia ciudadana muy interesante. Durante muchos años, les cuento a los compañeros, en Uruguay no hubo debates presidenciales. Este año se retomó la práctica del debate presidencial, incluso hay una ley que lo obliga. Ya hubo un debate para la primera vuelta, ahora hay un segundo debate. Creo que muchos tenemos expectativas acerca de lo que puede llegar a pasar, más allá que todo el mundo, todos los científicos sociales dicen y reiteran que no hay ninguna elección que se haya definido estrictamente por un desempeño televisivo en un programa. Pero, de todas formas, es una instancia que a muchos nos puede movilizar y por eso, de repente, queríamos plantearles que tal vez, si a ustedes les parecía mejor, de repente no va a ser a las 9 en punto, pero capaz que lo terminábamos un poco antes de lo previsto, para que al menos buscáramos algún lugar por acá a la vuelta, si no nos da para llegar a nuestras casas y por lo menos vemos cómo termina el partido, por lo menos el del debate vemos el final, vemos los goles finales y hay goles. Bien. Así que un poco la idea era esa. Así que con esta presentación ya le doy paso a Daniel Goulart para que pueda explicar, la conferencia tiene el mismo título que el curso y que tiene el mismo título que uno de los libros recientes, de reciente publicación de Daniel Goulart, Subjetividad, Desarrollo y Salud Mental, Desarrollo y Subjetividad. Lo estoy diciendo en orden raro. Este libro que, bueno, hay algunos ejemplares acá también, donde sintetiza algunas de las ideas que más ha venido trabajando Daniel Goulart en estos últimos tiempos. Y sobre esto, bueno, entonces le damos la bienvenida, el agradecimiento nuevamente porque estés acá con nosotros. Son estos días bastante intensos de varias actividades que estamos teniendo con él. Esta es una de ellas y, bueno, por supuesto, muy contentos de tenerte acá, Daniel. Todo tuyo. Gracias. De aquí está bien, ¿no? Se escucha bien. Bien. ¿Cuánto tiempo, entonces? ¿Vamos a 50 minutos? 45 minutos, 50 minutos. Está bien. Bueno, voy a intentar hacer mi mejor aquí, la síntesis. Y las personas que quieran también quedar aquí un poco debatiendo, después hablando, es un gusto para mí. Estoy bien de ver el debate después. Bueno, me gustaría agradecer primeramente a la invitación de estar aquí hoy, a Luis Jiménez, profesor Luis Jiménez, que de hecho tuvimos un excelente encuentro, como él nos dijo, en Cuba, en Interamericana de Psicología. Después descubrimos, por suerte, que ya tenía un convenio entre la Universidad de la República y el Centro Universal de Brasília, donde yo soy docente, que nos facilitó mucho las posibilidades, ¿no? De desarrollo de actividades, de procesos, dentro de las cuales esta conferencia y el curso también se desarrolla. Bueno, de hecho, Luis hablaba un poco del título, del curso y de la conferencia, que de hecho es Salud Mental, Desarrollo y Subjetividad, de la patologización a la ética del sujeto. Pero dentro de este amplio tema, de hecho, lo que yo hice fue hacer un recorte. Y por eso estoy planteando un título provisorio que es sencillamente distinto. Salud Mental, Desinstitucionalización y los Nuevos Manicomios. Desafíos desde la perspectiva de la subjetividad. Entonces, mi intención es hablar un poco, desde una mirada crítica a la psiquiatría y la psicología dominantes, hablando un poco del proceso de Brasil, de reforma psiquiátrica, y también entendiendo y reflexionando sobre los desafíos y las dificultades que tenemos en este momento, que yo creo que sea importante e interesante para reflexionar, no solamente sobre el contexto de Brasil, pero como Luis decía, pero también para pensar en dificultades que quizás sean comunes y tienen puntos de contacto con otros países, como Uruguay, como Argentina, y ahí abrir nuestro diálogo. Yo traje una imagen, una obra de arte, de hecho, de Hieronymus Bosch, del fines del siglo XV, 1475-1480. No sé si está muy bien, pero el médico está haciendo, la obra se llama La extracción de la piedra de la locura. Se tenía la idea que la locura fuera, era una piedra en la cabeza de la persona, y el médico entonces hacía una cirugía para sacar la piedra de la locura de dentro de la cabeza de la persona. Lo interesante es que, bueno, podemos pensar que después de más de 500 años, mucha gente sigue persiguiendo la piedra, y en búsqueda de la piedra, dónde está la piedra, qué medicación trata la piedra, pero Hieronymus Bosch, ya hace más de 500 años, era crítico a eso. Pero mire qué interesante, él no está sacando una piedra, está sacando una flor, una flor de lirio. Entonces, quizá la locura no sea tan mala. En un sentido un poco, quizá de ahí podemos aprender algo, quizá de ahí hay riquezas. Y el propio funil, ¿funil qué se llama? Eso que se... Embullo. Embullo, bueno. Eso mismo, ese objeto que está, gracias, el amigo de Brasil que está aquí habla mucho mejor el español que yo. Es un símbolo de que el médico, en la visión de Bosch, era un poco bruto. Por intentar hacerlo de esa manera. Cercado de figuras, una persona con el libro en la cabeza, que es un símbolo de la ignorancia. Y también de una jarra de vino, como si fuera un escenario ebrio. Entonces, ya tenía una tonalidad crítica, ya en los fines del siglo XV. Entonces, como Bosch fue un precursor de la crítica que venimos desarrollando en los siglos XX. Y claro, Foucault, en el clásico libro, Historia de la locura, retoma también a Bosch. Y dice, el famoso médico de Bosch es mucho más insano que el paciente que está tratando de curar. Y su falso conocimiento no hace nada más que revelar los peores excesos de una locura inmediatamente patente para todos, excepto para él. Entonces, es interesante, claro, ustedes conocen la obra de Foucault, pero cómo la locura se ha naturalizado como enfermedad mental, como si fuera una esencia. Pero de hecho, en la historia, la locura ha tenido distintos roles sociales, distintas posibilidades de tratamiento, y distintas, de hecho, concepciones y representaciones de lo que se trata. Antes del siglo XIX, la experiencia era sumamente polimorfa, hay registros de personas, civilizaciones, donde la locura era incluso algo interesante, algo que tenía un valor social. Los reyes, por ejemplo, algunas veces se consultaban con los locos, porque quizás tenían algún contacto directo con Dios, con la instancia superior, que tenían una visión más abierta de las cosas. Después, en el siglo XVII, empieza lo que se llama el gran internamiento, donde el loco, junto con otras personas que no eran deseadas socialmente, por ejemplo, el miserable, las personas que tenían insultado al rey, por ejemplo, las personas que tenían enfermedad grave, tenían ahí, de hecho, una casa, estaban totalmente aisladas socialmente. Entonces, el periodo del cierre, que Foucault nos habla, y entonces, a partir del siglo XIX, se empieza el internamiento de carácter médico, solamente en el siglo XIX. Antes, la locura sí, es un registro histórico, inmemorial en la experiencia humana, pero el carácter médico, y el carácter de la enfermedad, que hoy se le atribuye a la locura, o a lo que se llama locura, es algo sumamente reciente, sumamente de hace dos siglos, no es mucho, desde el punto de vista histórico. Y el inicio de la psiquiatría, retoma a Pinel, Esquirol, las personas que, justamente, sacaron a las personas, con la locura, de los grandes hospitales generales, los sacaban de ahí, y de hecho, los metían en otras instituciones, que empezaron a ser los hospitales psiquiátricos. De ahí, eso marca, de hecho, un duplo adiento, que es un humanismo, en una perspectiva, de otorgar, o de alguna forma, crear un espacio, para las personas consideradas locas, y, de hecho, separarlas, de una situación, de total aislamiento social, y, por otra parte, un advento científico. Por primera vez, la locura, tenía una mirada científica, positivista, para su tratamiento. Y, esta es una historia larga, ¿no? Es aquí, algunas fotos, del hospital, Salpetrier, en Francia, en París, donde, en la derecha, están las clases, del famoso Charcot, que fue, maestro de Freud, de Sigmund Freud, ¿no? En un hospital, psiquiátrico, grande, ¿no? El carácter médico, de esa experiencia, de hecho, pasa, a dominar. Pero, claro que, junto con eso, vino también, el modelo dominante, de la salud, de analizar la salud, ¿no? Entonces, ¿qué modelo dominante, es ese? Es un modelo, que piensa la salud, en el modelo biomédico, con un énfasis, biológico, con una aproximación, individualista, ¿no? Se, de hecho, se destaca, y se desvincula, la persona, de su contexto, cultural, social, de su historia, y esta pasa a ser un objeto inerte, como cualquier otro objeto, de la ciencia. Y, las propias funciones, de la salud, las funciones, orgánicas, son, entendidas como, una máquina, ¿no? Como ahí, el Charles Chaplin, en la máquina, ¿no? Y el rol, de los especialistas, de la salud, de los médicos, es, entonces, arreglar, las máquinas, que no están, en pleno funcionamiento, ¿no? Obviamente, en esta perspectiva, se negligencia, las dimensiones subjetivas, sociales, culturales, ¿no? Y se otorga, un carácter central, al saber, del especialista. Es como si, el especialista, el científico, fuera, el dueño, del saber, y la persona, que sufre, totalmente ignorada, totalmente, desprovida, de voz, de algún tipo, de interlocución, ¿no? Yo sé que eso, es algo, sumamente, común, en muchos, del trabajo de ustedes, que ustedes, ya están cansados, pero creo que, por la heterogeneidad, del grupo, sea interesante, hacer una, contextualización. Esos mismos, hospitales, psiquiátricos, han llevado, muchas veces, a situaciones, como, las fotos, nos enseñan. Estas son fotos, sacadas en Brasil, en uno de los mayores, manicomios, en los hospitales, psiquiátricos, que se pasan, a ser, llamados, de manicomios, uno de los mayores, manicomios, de América Latina, que fue en Barbacena, en la ciudad de Minas Gerais, donde, de hecho, personas, perdieron la vida, perdieron la ciudadanía, el nombre, la familia, cualquier condición social, que tenía antes de eso. Entonces, de hecho, era un depósito humano, donde las personas, se quedaban ahí, muchas veces, por 30, 40 años, hasta la muerte. Eso fue muy bien retratado, por Daniel Arbex, que es una jornalista, en el libro, Holocausto Brasileiro, que, de hecho, se asemeja, y eso, Franco Basalla lo dijo, en su momento, se asemeja a un campo, de concentración, los manicomios, la forma, como las personas ahí, el ocio, la forma como, de hecho, no tiene una perspectiva, no era ni siquiera un lugar de tratamiento, las personas estaban ahí, de hecho, botadas de la sociedad. Obviamente, un movimiento, muchos movimientos, surgen en el mundo, en Europa, eso empieza en los 60, 70, Franco Basalla, en los 70, tiene un protagonismo muy fuerte, en el movimiento, de la psiquiatría democrática italiana, donde él mismo, como psiquiatra, que era, pero crítico de la psiquiatría dominante, empieza a hacer, ciertas revoluciones, dentro de las instituciones, y, de hecho, a criticar el carácter del objeto que el otro tenía en este proceso, que era una violencia científicamente legitimada y socialmente considerada por, de hecho, era una cuestión de poder. Entonces, él habla que el rechazo de la condición inhumana a la que está relegada el enfermo mental, el rechazo del grado de objetivación en el que fue abandonado, está necesariamente, estrechamente relacionado con el cuestionamiento del psiquiatra, de la ciencia en la que se basa, y de la sociedad que representa. Entonces, me parece una perspectiva interesante, porque mucho más allá de una especialidad científica, se trata de una cuestión social, cultural, mucho más amplia. Muchos movimientos de reforma psiquiátrica han sido desarrollados con base en estas críticas, se empieza en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, después a Italia, y, de hecho, la experiencia de Brasil, por lo menos, la experiencia italiana, es bastante fuerte, sobre todo, la noción de desinstitucionalización, que es al revés de traer la persona que sufre para una lógica institucional predeterminada, es la institución que tiene que, de alguna forma, repensar y crear condiciones para se acercar a la singularidad del otro. Ese es un principio hecho. Entonces, se cambia profundamente el objeto de la psiquiatría hegemónica. Se pasa a tener muchas perspectivas, muchos autores, no me voy a detener en ellos aquí, que ponen el énfasis en la singularidad, en transformar, de hecho, el sistema psiquiátrico y muchos experimentos ahí se desdoblan de estos procesos. La psiquiatría italiana, como yo les dije, fue especialmente influente en el caso de Brasil, que culminó en una ley de 78, la ley 180, donde se prohíben las instituciones psiquiátricas. En Italia, que está lejos también de ser un lugar ideal, que tiene sus contradicciones, sus problemas, todavía hoy, pero es interesante pensar que no tiene más hospitales psiquiátricos, es posible, por lo menos eso. Hay otros desafíos después de eso, pero es interesante que no hay, es prohibido una internación psiquiátrica con el carácter del manicomio como se tenía antes. Y, de hecho, esa fue la novedad del proceso italiano. Por primera vez, la psiquiatrización en los hospitales es, de hecho, prohibida. y entonces se tiene un cambio de una lógica, de una dicotomía, salud, enfermedad, para pensar formas de existencia, sufrimiento. Claro que desde ahí muchos referentes teóricos han contribuido, la fenomenología existencialista, el psicoanálisis también tiene su parte, y hoy les voy también a trabajar un poco un otro referente teórico lo cual hemos desarrollado. En Brasil, la reforma psiquiátrica es un movimiento que surge a los finales de los 70, Basaglia, personalmente, visitó Brasil algunas veces, la vanguardia de este movimiento. Yo sé que Paulo Amarante ya estuvo aquí en Uruguay, otras varias personas, Ana Pita, Pedro Delgado, Capistrano, muchas, muchas personas ahí que eran jóvenes en aquel momento, pero bastante, de hecho, involucradas en cambiar la situación de Brasil frente a los absurdos que se tenía desde el punto de vista institucional, y se empieza un movimiento que parte de los profesionales de salud, es importante, no es un movimiento que parte de los usuarios o un movimiento que parte de la comunidad, parte principalmente en el caso de Brasil, de los profesionales de salud, pero va ganando adeptos, va ganando un cuerpo, una discusión que pasa a se articular a los movimientos sociales, que se pasa a se articular a movimientos culturales, que pasa también a tener los familiares, usuarios, y eso llega a una propuesta de ley, yo sé que ustedes en Uruguay están ahora con un proceso de ley que está en desarrollo, la propuesta de ley de Brasil fue hecha en 89, la propuesta, pero también como todo en la vida demora un millón de años, fueron 12 años en Brasil hasta que se aprobara la ley en 2001, y es una ley que prohíbe de hecho, no la hospitalización como la ley italiana, es menos radical, pero prohíbe las formas inhumanas con que la hospitalización era de hecho promovida en aquellos espacios y otorga que la base prioritaria para la atención a la salud mental es de base comunitaria, y que es de hecho los medios menos invasivos posibles, y la internación es una última opción, eso obviamente dejó mucha gente insatisfecha, la ley de 2001 esta, quizá la de ustedes esté más avanzada en otros, en muchos sentidos, todavía tiene un artículo que prevé internación de carácter voluntario, de carácter involuntario y del carácter compulsorio, en Brasil todavía tenemos esa realidad de personas que no quieren ser internadas, pero que son internadas por un familiar con apoyo del psiquiatra o por un juez que es parte de ese proceso. Y una otra dimensión que también es sumamente problemática que ha quedado por fuera de esta ley es la situación de la persona que tiene un juzgamiento por un crimen y es juzgada, es condenada, pero es juzgada incapaz de responder por los actos que cometió. Entonces, todavía tenemos instituciones en Brasil que son los hospitales de custodia, pero yo prefiero por el nombre que les caracteriza, manicomios judiciarios, porque de hecho todavía siguen funcionando como manicomios. Entonces, para decir que el problema en Brasil no está superado ni del punto de vista formal, pero les voy a hablar después también desde el punto de vista subjetivo, relacional, que yo creo que sea bastante importante. Desde la ley de 2001 hay un dispositivo central en Brasil que son los centros de atención psicosocial, los CAPS. Los CAPS son los dispositivos centrales de la reforma psiquiátrica de Brasil que tienen como misión sustituir de alguna forma los hospitales psiquiátricos gradualmente. ¿Y qué es un CAPS? Un CAPS a diferencia de un hospital, él está dentro de una comunidad, es una casa abierta, con puertas abiertas, no hay seguridad, no hay puertas cerradas, siempre tiene un equipo multiprofesional, siempre cuando la persona es una puerta abierta, entonces la persona puede llegar a un CAPS y ser atendida, tiene un acogimiento y siempre que la persona es de alguna forma en la entrevista inicial, que la persona es de alguna forma entendida como una persona que se beneficiaría del servicio, entra como un usuario, una usuaria del servicio, hay un terapeuta de referencia, que es la persona que tiene por responsabilidad para acompañar el proceso de atención de esta persona, hay, eso todo formalmente, no que siempre pase eso, un plan terapéutico singular, que se piensa formas específicas que pueden ayudar a la persona en aquel momento, las actividades se centran mucho en los talleres terapéuticos, que no son actividades individuales de consulta, hay consultas individuales psiquiátricas, hay sesiones de psicoterapia individual, pero el foco está en el trabajo del grupo y con más énfasis todavía en el trabajo en el territorio, en el trabajo en el campo comunitario, donde la vida, la vida de la persona tiene su lugar. Entonces, es muy importante la relación intersectorial, el CAPS, con la atención primaria, con la escuela, con las iglesias, lo que hace parte del territorio de hecho existencial de la persona. Eso es muy importante. Yo quería presentar un poco cómo fue el cambio cuantitativo. Si vemos en el 98, teníamos 148 CAPS, Centros de Atención Psicosocial, en el 2014, 2.209. Entonces, eso fue un crecimiento en 16 años bastante substantivo. A mí me gustaría hacer un comentario de por qué 2014 es el último dato que tenemos. El Ministerio de la Salud en Brasil tenía como principio divulgar los datos, número de servicio, el dinero que era investido, la cantidad de profesionales, las diferencias dentro de las regiones. Era un informe anual del Ministerio de la Salud, pero desde el último informe anual fue en 2015. ¿Por qué? No quieren más, obviamente, enseñar a las personas, informar a las personas que pasen en este momento. Entonces, para decir que en este momento estamos pasando por una situación bastante crítica en la salud mental en Brasil. ustedes conocen quizá un poco la situación política que vivimos, pero es tan crítica que no quieren oficialmente informar a la población, pero sin embargo es importante para contextualizar históricamente. Los CAPs no están aislados, no son parte de una red, solo los CAPs. Los CAPs, como yo dije, son integrados a una red, la red de atención psicosocial, que involucra atención primaria de salud, unidades de salud mental en hospitales generales, personas que están en crisis, que tienen un proceso de internación, eso está previsto, residencias terapéuticas, que son las casas donde personas que estuvieron internadas por mucho tiempo, que no tienen vínculos sociales, que tienen mucha dificultad de generar autonomía, que de hecho esas personas pueden encontrar un sitio, una casa, para generar y promover condiciones básicas para generar la autonomía, cooperativas sociales y los centros de atención psicosocial. Este es otro gráfico interesante del gasto, del dinero público que era investido. Ahí está en Lilás, ¿no? Lilás es la cor, ¿no? ¿Cómo es la cor esa? ¿El verde? ¿Y la otra? Violeta. Gracias. Bueno, el violeta son los gastos en servicios comunitarios de salud mental y el verde en los sistemas hospitalares en salud mental. En 2002, el hospitalario era mucho más grande, ¿no? Pero en 2006, más o menos, un poco antes, hubo un cruce y entonces se empieza a gestionar, administrar la verba pública mucho más para los servicios de base comunitaria que para el servicio hospitalar. Entonces, eso es para que tengan una idea de que ese proceso es un proceso real, no es solamente un cambio de la legislación, de la política, sino que en la construcción de servicios y de hecho, pero, sin embargo, sigue teniendo. En 2014, todavía hay verbas para los hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos han reducido más de la mitad, pero, sin embargo, sigue existiendo. Bueno, obviamente, como yo dije, eso implica esa lógica de la reforma psiquiátrica a una discusión de lo que es la clínica. La clínica, en general, es, etimológicamente hablando, una atención médica para un paciente prostrado en cama o inclinarse sobre el paciente. En esta nueva perspectiva, obviamente, lo que se busca es poner a la gente de pie, de alguna forma, ayudar en este proceso, apoyar en este proceso. ¿Y cuáles son algunos avances con la implementación del CAPS? Disminución de hospitales, de hospitalizaciones psiquiátricas, hubo una reducción bastante significativa. Mejor calidad de los servicios, ustedes, quien de ustedes puede ir a Brasil a conocer un CAPS, ustedes van a ver, no van a encontrar un manicomio, un sitio sucio, en general, son sitios que son hasta agradables, que tienen una casa, que tienen espacios, espacios físicos para hacer talleres, jardines, espacios que están más dentro de la comunidad. Una horizontalización de las relaciones, lo que es bastante importante también, no es la cuestión del uniforme del paciente, el uniforme de los especialistas, se ha rompido con eso totalmente, y un protagonismo creciente de los usuarios, en movimientos sociales, en la participación de la administración del servicio, todo eso ha tenido un gran desarrollo, y yo pienso que es importante decirlo para no solamente quedarnos también con la dimensión crítica que empiezo a les presentar. Claro que otros, varios desafíos permanecen, la inversión pública sigue siendo baja en comparación con otros países, hay una naturaleza estacional de las iniciativas políticas en el campo, se cambia el gobierno, se cambian totalmente las orientaciones, y eso yo sé que ustedes están tensos en este momento, porque eso es lo que pasó en Brasil, no es que va a pasar, que puede pasar, eso es lo que pasó, desde 2017 hubo un cambio bastante significativo, en 2017 coincide, un año después que Dilma sale del gobierno, ustedes saben el proceso que Brasil tuvo, y empieza un gobierno que tiene la marca de la austeridad, la marca del control financiero, pero a la vez también ataques constantes sobre todo a las políticas públicas de carácter universal, sea en la educación, sea en la salud, eso ha sido bastante consistente desde el 2017 hacia el presente, entonces, por ejemplo, el hospital psiquiátrico, que antes era considerado una institución hace superar con los centros de atención psicosocial, ahora hacen parte de la red de atención psicosocial, formalmente, las comunidades terapéuticas, que son nada de comunidades y nada de terapéuticas, en el caso de Brasil, que son, de hecho, clínicas particulares de tratamiento a drogadicción, alcoholismo, sobre todo, pero tienen un sesgo religioso bastante fuerte, hay muchos informes públicos, informes de diversas biografías, de hecho, hacemos pesquisa con eso, investigación con eso también, de violencia, de forma de aislamiento social, aislar a la familia, las comunidades terapéuticas en Brasil, que son miles, miles, están en este momento también como parte de la red de salud mental, entonces, esos son los desafíos de una orden macro que estamos pasando, que tienen que ver con la dimensión política y que podemos discutir también, pero, le quiero enfocar en esta presentación y mucho de lo que hago yo también, son las dificultades cualitativas de ese proceso, que yo creo que tienen puntos de contacto con otros contextos diversos y por supuesto pienso que con Uruguay también. Yo creo que los aspectos cualitativos que son, por ejemplo, la calidad de la relación que se establece con el otro, la forma como se discute un caso, como se generan cuestiones para abordar estrategias para un caso, como de hecho se fundamentan instrumentos, qué tipo de racionamiento, qué tipo de reflexiones tenemos para representar algo de una forma distinta, para abrir una nueva opción, son cuestiones cualitativas, eso no cambia con la ley, eso no cambia con la política, con el cambio formal. Aunque las personas muchas veces tengan la intención de hacerlo, intención de asumir un posicionamiento más progresista, siguen muchas veces teniendo el mismo problema como les voy a decir. Un ejemplo es el caso de Fátima. Fátima, yo encontré con Fátima en un centro de atención psicosocial, en un taller terapéutico, ella tenía 46 años de edad, diagnosticada con esquizofrenia, era atendida por un CAPS por tres años, ya tenía tres años, y vivía en Brasilia, en la casa de otra persona, eso es importante, porque estaba alejada de su familia, lejos de su hija, por ejemplo, de su compañero, de su red afectiva, social, estaba viviendo en la casa de otra persona y estaba sufriendo con esta situación. Y entonces, en un momento de un taller terapéutico, yo veo que Fátima está llorando, bastante, entonces, yo me acerqué de ella, un poco para intentar dialogar con ella, la invité a hablar de una forma un poco más particular, y ella entonces me dijo, me diagnosticaron esquizofrénica, pero mi condición ya está estabilizada, no sé por qué no me han dado de alta hasta hoy, ya me siento mucho mejor que cuando entré, no he tenido una crisis desde que llegué al CAPS, decía, estaba sufriendo, justamente porque estaba lejos de su hija, lejos de su vida, quería volver a trabajar, tenía una peluquería, y era muy buena en eso, ya sentía que tenía condiciones de hacerlo, pero no tenía también condiciones personales, la fuerza para defender eso, la fuerza institucional era muy fuerte, los profesionales, lo que el psiquiatra decía, y es interesante que lo que Fátima nos trae aquí, muchas veces es totalmente invisibilizado en los servicios, en los servicios comunitarios también en Brasil, son formas de sufrimiento que no son objeto del tratamiento, el tratamiento sigue una lógica de control de crisis, de control del síntoma de la esquizofrenia, y entonces ese tipo de cuestionamiento que Fátima estaba trayendo no era necesariamente visto, y es interesante pensar que la atención del CAPS por sí sola no cumple en la función terapéutica, en este caso yo pienso que el tratamiento del CAPS era parte del sufrimiento, era parte del problema, ¿por qué no apoyar procesos otros de apertura de vida, de trabajo y posibilidades con ella? y entonces interesante en este momento se acercó una técnica, ustedes tienen otro nombre aquí, la persona que trabaja en el servicio, ¿no? técnico, ¿está bien? La técnica del servicio, está bien, y entonces la primera pregunta que ella hace era una enfermera, interesante pensar que no era una psiquiatra, podría también ser una psicóloga, una terapeuta ocupacional, pero lo que quiero marcar es que no era necesariamente una persona de la medicina, entonces de inmediato le pregunta ¿quién es tu médica, Fátima? ¿estás tomando el medicamento correctamente? y ella respondió que positivamente con la cabeza, ¿no? pero no perdiste ninguna pastillita esta semana, ¿no? es como si fuera de hecho la expresión del sufrimiento de ella inmediatamente es una falta de medicación que no está atendiendo las consultas psiquiátricas, ¿no? y se pierden situaciones comunes la posibilidad de diálogo, de entender mejor, de saber mejor qué pasa con esta persona, ¿no? y esto que se habla de medicalización no es solamente el énfasis en la medicación que aquí está muy claro, ¿no? pero es la reducción de la complejidad de la vida a una mirada estrictamente médica, ¿no? el encarcelamiento químico, Fátima no estaba encarcelada, tenía el CAPS, tenía la casa, pero es un encarcelamiento subjetivamente, sí, ¿no? y muchas veces las personas al no reflexionar sobre eso tienen muchas veces la idea de que la persona no adere al tratamiento, ¿no? como si el tratamiento ya estuviera preplanificado y la persona lo que tiene que hacer es aceptar lo que le dan, ¿no? pero el tratamiento, que no me gusta este término, no es pensado de acuerdo con la necesidad de la persona, eso pasa mucho, y entonces yo quedé profundamente incomodado obviamente con la situación y me acerqué de la misma técnica que le hice a la pregunta y le dije puede ser interesante investigar más a fondo si Fátima no está experimentando una situación de explotación con esta amiga porque ella me dijo eso también no les dije a ustedes pero estaba pasando una situación de explotación se sentía explotada tenía que vivir con la supuesta amiga pero tenía que trabajar tenía que hacer todo lo que amiga quería que ella hiciera entonces estaba en una situación bastante difícil de vida, ¿no? y yo pensé ¿qué piensa usted? y ella me dijo sí ella ya me había dicho eso realmente sospechamos que esta chica que la acogió la está explorando habíamos estado pensando que la alta sería buena para ella pero ahora eso cambia un poco ¿cierto? porque ella es así llorosa está así llorosa así que es un punto menos para la alta ¿verdad? el hecho de llorar el hecho de expresar el sufrimiento es un punto menos para la alta ¿no? entonces es un ejemplo una ilustración de eso que estoy trayendo como las dificultades cualitativas ¿no? y eso ha tenido en mis trabajos el nombre ¿no? el término de la nueva institucionalización ¿no? que no es nueva es antigua pero es la institucionalización en los dispositivos que son frutos de las reformas psiquiátricas que yo pienso que hay que tener siempre el cuidado que yo creo que puede pasar en Uruguay yo creo que hay que mantener los ojos abiertos porque son formas ¿no? que el modelo biomédico que criticamos eso no está dentro de un servicio específico ¿no? eso está en una forma de relacionarse con la vida relacionarse con el otro de pensar las cuestiones de generar las cuestiones ¿no? y muchas veces en este proceso se hace una dicotomía se mantiene se sostiene yo veo mucho eso en los servicios comunitarios en Brasil una dicotomía entre cuidado y desarrollo subjetivo es como la situación de Fátima una cosa es el tratamiento hay el foco en el tratamiento otra cosa es el desarrollo de la persona lo que ella quiere hacer los desafíos que quiere cumplir que quiere enfrentar ¿no? entonces eso mantiene obviamente el vínculo entre enfermedad mental y exclusión social y es una forma de sostener un modelo manicomial ¿no? seguramente eso es lo que yo pienso y obviamente eso no está solamente en el CAPS ¿no? hablábamos eso un poco más temprano con la persona del curso eso está también en las escuelas esa mirada también está en las universidades en las escuelas por ejemplo como los problemas de aprendizaje los problemas de escolarización son leídos son interpretados como enfermedades en trastorno de déficit de atención hiperactividad quizá tiene un poco el trastorno de espectro autista quizá un poquito ¿no? y quizá si tiene la posibilidad de ya es una razón para la medicación ya es una razón para desviar de alguna forma de la reflexión pedagógica psicológica relacional del niño ¿no? o de la niña en las universidades no sé si pasa eso mucho en Uruguay no hablamos de ese tópico pero en Brasil en las universidades se sintetiza de alguna forma muchos de los problemas sociales obviamente que vivimos en nuestros países pero las situaciones de suicidio de tentativas de suicidio de automutilación desafortunadamente son muy altas entre estudiantes muchas veces de psicología de medicina de medicalización de crisis psicológicas graves ¿no? y como también la universidad genera o no genera formas de apoyar la experiencia de las personas que llegan ¿no? llegan la vida ¿no? la vida social se concretiza de alguna forma en la universidad pero como muchas veces reproducimos nosotros los alumnos los profesores la coordinación los decanatos una lógica reproductiva de educación y objetal de relación instrumentalizada que de alguna forma también es manicomial ¿no? eso hace parte también bueno en la forma como lidamos con la diferencia las cuestiones de género las cuestiones de raza muchas veces ¿no? yo pienso que siempre que tratamos al otro como un objeto estamos imponiendo una relación manicomial ¿no? entonces el manicomio va mucho más allá que la cuestión de la estructura física de un servicio el manicomio está más allá de la superación del hospital psiquiátrico ¿no? el manicomio está en la forma como producimos relaciones las subjetividades individuales sociales como les voy a decir después y bueno yo pienso que hay que generar nuevas representaciones nuevas formas de pensar estos problemas ¿no? de hecho nuevos referentes teóricos que nos ayuden a dialogar con todo eso que les estoy planteando ¿no? y no solamente desde una mirada crítica al dominante pero también que pueda avanzar un avanso de alguna forma en explicaciones que sean críticas que sean limitadas pero que a la vez nos permita nuevas opciones de trabajo estrategias modelos de actuación bajo otros principios ¿no? entonces ¿cómo explicar los procesos de sufrimiento psíquico considerando la singularidad subjetiva cultural social ¿no? ¿cómo fundamentar prácticas dialógicas que sean alternativas a estos modelos manicomiales que se imponen de alguna forma en las realidades institucionales yo creo que es importante pensar en referentes que nos ayuden en esta dimensión y nuestra vía ¿no? lo que hemos desarrollado en este proceso de investigación de práctica tenemos desarrollado bajo la idea las concepciones conceptos de Fernando González Rey la teoría de la subjetividad en una aproximación cultural histórica ¿no? él la plantea la define trae sus definiciones y nosotros como grupo de investigación hemos realizado investigaciones prácticas avanzando muchas veces en modelos teóricos que tienen como foco de hecho avanzar en estos procesos que les planteo ahora y la subjetividad en esta perspectiva no es el mundo interno del otro no es algo que está restrito al individuo pero si es un sistema simbólico emocional que es cultural que tiene que ver con la historia de las producciones humanas pero a la vez lo que nos afecta lo que nos toca como seres humanos lo que nos motiva ¿no? entonces tiene que ver con algo que no se reduce a una consecuencia de una situación de vida por ejemplo con la consecuencia de ser de una clase social específica o una consecuencia de ser homoafectivo o una consecuencia de ser de negra o negro ¿no? la subjetividad obviamente se nutre de los procesos simbólicos que tienen que ver con prejuicios que tienen que ver con la clase que tienen que ver con género pero al de hecho se volver ese proceso emocional al vivir ese proceso como una calidad específica de mi vida a sufrir con eso o a generar alternativa a crear yo estoy me diferenciando de eso estoy produciendo algo singular yo creo que eso es bastante importante ¿no? una cosa es los rótulos diagnósticos que tenemos las formas de plantear la psicopatología dominante otra cosa es la forma como se viven los psicodiagnósticos otra cosa es la forma como se vive el sufrimiento no hay una similitud no hay un proceso que abarca la totalidad de ese fenómeno ¿no? y esta perspectiva de alguna forma busca entonces entender como la subjetividad a la vez se está produciendo a la vez se está generando alternativas pero muchas veces también se está organizando procesos de sufrimiento bajo esas mismas producciones y esos son los trastornos mentales en esta perspectiva ¿no? no son situaciones normatizadas por el comportamiento sino que situaciones de sufrimiento que están involucradas en tramas de vida específicas hay que dialogar con eso hay que intentar explicar comprender eso para que entonces podemos generar estrategias prácticas instrumentos ¿no? por eso la investigación y la práctica profesional siempre están bastante juntos están van de mano de hecho ¿no? una depende de la otra trabajar en esta perspectiva implica no entender la salud mental como un fragmento de la experiencia humana la salud mental no es la ausencia de enfermedades no es una deviación de algún proceso específico la salud mental de hecho tiene que ver con el desarrollo el desarrollo subjetivo la imposibilidad o la posibilidad de desarrollo ¿no? y la atención a salud mental de alguna forma se orienta a generar espacios dialógicos espacios de diálogo que tensione al otro que provoque al otro que apoye al otro a generar alternativas a la situación de sufrimiento frente al cual en algún momento de la vida la persona no puede generar alternativas ¿no? entonces esa es una tríade ¿no? educación no en el sentido pedagógico tradicional de enseñar al otro ¿no? pero en el sentido de vincularse al otro y abrir nuevos caminos de vida creo que eso es lo que se busca ¿no? y el sujeto en esta perspectiva no voy a tener mucho tiempo de desarrollar eso en esta conferencia el sujeto es la condición del individuo o de un grupo social donde la persona o este grupo es capaz de generar un nuevo espacio de subjetivación que es alternativo a las normas a las normatizaciones de manera general es la capacidad creativa humana tiene que ver con la capacidad nuestra de generar alternativas frente a lo que está establecido las revoluciones humanas sociales son frutos de emergencia de sujetos sociales obviamente momentos clave en el desarrollo de ustedes por ejemplo en la vida en la trayectoria de ustedes son momentos en que ustedes de alguna forma generan procesos que están más allá de las relaciones que están más allá de los instrumentos de las expectativas se diferencian como seres humanos y la atención a la salud mental se orienta a eso en esta perspectiva se orienta a favorecer la condición del sujeto del otro no al control de lo que nos está funcionando bien no a la dimensión de alguna forma de control de las crisis pero de un proceso de cambio eso es bastante importante y lo que yo puedo por mi experiencia y por muchas otras también que hemos tenido como grupo las personas más cronificadas más institucionalizadas que tienen quizá desde un punto de vista dominante las menores chances de autonomía de una vida plena son sensibles a procesos de desarrollo son sensibles a procesos de cambio que son totalmente impredecibles y son profundamente desacreditadas las personas no acreditan en eso y yo les traje muy brevemente en estos últimos 15 minutos que yo quiero hablar con ustedes el caso de Miriam Miriam es una persona también que conocí en el CAPS tiene la edad semejante de Fátima que les hablé tenía 47 años al inicio de la investigación ustedes ven que siempre es investigación pero a la vez es acción también es una práctica de diálogo ella tenía la enseñanza media completa y el magisterio fue profesora por 17 años y fue comerciante clase media baja tenía 3 hijos vive con el compañero y con 2 de los hijos es diagnosticada con trastorno bipolar y tiene 30 años 30 años de itinerario psiquiátrico era una persona que tenía casi todos los años una internación psiquiátrica bastante importante con crisis y estaba hace 4 años en un CAPS y ella cuenta nos cuenta que a los 17 años de su vida pasó algo que rompió el suelo para ella que la mamá que tenía 37 años 38 años se murió tuvo un accidente cerebral se murió muy joven pero no solamente eso la mamá que la la principal persona relación de ella se muere la hermana que era 10 años menor hija de otro padre se va a vivir con el padre el padre de ella de Miriam se va a vivir con la mujer en otra zona y ella va a vivir con una abuela bastante conservadora bastante difícil con quien no tenía buena relación entonces ella me habla Daniel no es que yo tuve una crisis mi mundo calió todo lo que yo tenía como relación central en mi vida eso se desbarató y entonces ella nos cuenta de su internación a los 18 años ella me habla he tenido muchas internaciones psiquiátricas en mi vida ya conocí manicomio en todo lo que es lugar Río de Janeiro Belén do Pará aquí en la región de Brasilia mismo conozco todas las clínicas desde los 18 años yo interno prácticamente cada año e incluso ya tuvo año que yo interné más de una vez yo entro en la crisis y de ahí no hay forma yo voy a parar junto con los locos en el manicomio es una cosa bastante ya naturalizada para ella misma que tenía la crisis y iba para el manicomio una cosa cíclica y ella misma explica ese ciclo vicioso en su trayectoria la cosa es así Daniel yo voy bien voy mejorando voy retomando mis cosas y el médico va disminuyendo la medicación pero llega una hora que me quedo muy acelerada y acabo siendo internada de ahí regresa todo de nuevo la medicación vuelve a estar muy alta me quedo grogue muriendo de sueño y con pereza de hacer cualquier cosa hasta que vaya mejorando de nuevo y así va eso es cíclico entonces es interesante que ella misma tiene la representación clásica que es el ciclo de la enfermedad como si la enfermedad mental tuviera un ciclo que le fuera propio independiente de la persona independiente de lo que pasa con ella los recursos que se generan y como eso es interesante que no era reflexionado ni por el equipo del servicio de salud mental en que ella estaba era como un hecho un hecho natural pero interesante pensar quien sería el responsable del círculo vicioso sería la enfermedad mental el trastorno bipolar o sería una lógica también que es totalmente pautada en el síntoma y en el caso de ella era muy claro la búsqueda en su tratamiento era para el control de las crisis para el control de la manía no había de hecho un foco ni de ella que no generaba recursos propios en ese sentido mucho menos el equipo para de alguna forma trabajar eso de otra forma romper de alguna forma con el ciclo vicioso que las instituciones hacían parte en ese proceso en su trayectoria se asociaba crisis anormalidad patologización y culpa ella sentía una culpa tremenda cuando entraba en crisis el equipo sentía una culpa tremenda frustración eso es muy duro de vivir bueno yo quiero les quiero contar brevemente un proceso con ella que fue muy interesante y distinto frente a esas reflexiones que yo estoy planteando aquí con ustedes durante la investigación empezamos a tener diálogos con el equipo profesional sobre ese círculo vicioso sobre otras formas aunque Miriam tuviera crisis cuáles serían otras formas de acercarnos a eso y lo que estaba pasando en aquel momento Miriam estaba en un momento muy bueno muy interesante con reflexiones con planes quería por ejemplo tenía un plan bastante fuerte de hacer un libro de escribir un libro de su trayectoria y ese libro de acuerdo con ella sería la realización de un sueño porque sería ir más allá de una trayectoria individual y aislada para se conectar a las personas ayudar a las personas desde su sufrimiento ella quería por ejemplo empezar a hacer jaboncitos jabón y vender los jabones y comprar las cosas tenía muchos planes y estaba en un momento muy interesante y entonces ¿qué pasa? estaba en un grupo en un taller terapéutico que estaba orientado a la alta de la institución pero de pronto viene una crisis y la crisis de Miriam era del libro se aceleraba empezaba a hablar rápido rápido se ponía todos los colores que tenía en la casa se vestía de una forma bueno una crisis bastante fuerte ¿no? ¿y qué pasó? lo que siempre ha pasado en los 30 años no hay otra opción hay que ir internada ¿no? la psiquiatra en el momento no hay que ir al hospital psiquiátrico todavía hay hospital psiquiátricos en la región pero ¿qué hicimos nosotros? al revés de entender que ella tenía la internación y después iba a volver al CAPS como siempre era pensamos vamos nosotros a la internación ella está en un momento tan interesante que nosotros no podemos quitar el apoyo a ella en este momento de crisis principalmente en este momento hay que estar ahí con ella ¿no? entonces por ejemplo ahí tuvimos la idea bueno vamos a la internación vamos al hospital ¿no? y en el hospital ella misma se preguntaba ahora debe cambiar mi plan terapéutico todo ¿verdad? después de todo ¿cómo me voy a mantener en un grupo de alta si acabo de tener una crisis? y entonces el técnico después de las reflexiones que hicimos le dijo miren hablamos bastante allá en el servicio y entendemos este movimiento con sus proyectos e incluso con la alta del CAPS como un proceso que se va construyendo no es de una vez y también suceden dificultades no puede ser un proceso en el que usted continúe caminando puede ser un proceso que usted continúe caminando si usted quiere entonces sencillamente la oportunidad de ella mantener los proyectos que estaba teniendo en el CAPS mismo en la internación psiquiátrica ya cambió la expresión de Miriam ella no tenía eso claro como posibilidad y ya muy animada ella dijo no eso que yo quiero no voy a leer todo eso que yo quiero 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 continuarme desarrollando quiero hacer mis jamoncitos yo quiero mucho continuar el proceso que yo estaba antes aunque yo tuve una crisis no necesariamente yo me tengo que salir del grupo orientado a alta ese es un grupo que hace sentido en mi vida en la segunda visita que fuimos llevamos con base en este previo diálogo un libro autobiográfico que es lindo que recomiendo se llama La Historia de Beta La Historia de Beta que es una persona de Brasil y todo que escribe un libro con su trayectoria llevamos para Miriam el libro hojas en blanco y un lápiz para que ella es como una expresión simbólica de que confiamos confiamos que es posible no sabíamos que iba a pasar que pasa en este momento Miriam empieza a escribir su libro desde la internación y empieza a registrar muchas de las ideas de los sentimientos de lo que estaba viviendo y esa fue una forma de Miriam tener un vínculo con la vida de antes no una forma de volver al fracaso de la crisis de vivir la crisis de una forma distinta eso fue un proceso bastante interesante y entonces lo que pasó Miriam salió del servicio mucho más rápido que en general salía y en la primera vez que fue al CAPS teníamos la impresión o la expectativa de encontrar Miriam como triste desanimada frustrada muy medicada pero fue al contrario Miriam llegó ahí sorriendo con una bolsa llena de jaboncitos ya tenía ido comprar los jabones ya tenía hecho y eso vale la pena y ella me dijo mi gente estoy hasta dopada con el tanto de medicación que tomé en la internación todavía estoy bastante afectada pero conseguí comprar los ingredientes para hacer los jaboncitos y mira lo que yo ya he hecho y se ríe y mira que ya está en el final mi gente yo ya vendí jabón a la carretera y voy a terminar de venderlo hoy aquí para ustedes ya tenía una otra relación como si no hubiera pasado la internación muy interesante y nos dijo los días que ustedes me visitaron en el hospital fueron los días más felices de mi vida pensé esa es mi gente tengo que salir de la internación y volver con mis amigos interesante otra forma de sentir ese proceso de la internación otra forma de proyección de acciones relaciones fuera del servicio y entonces no voy a leer todo lo que es interesante que ella habla que el propio proceso de la crisis fue diferente en esta experiencia y la internación también la hospitalización también estaba más activa estaba escribiendo el libro estaba reflexionando y me dijo incluso fue bueno porque va a ser una buena contribución para el libro porque escribir de dentro de la crisis me permite ver cosas que de fuera yo no puedo entonces es un río en la forma de posicionarse sobre la propia crisis y hubo una continuidad del proyecto y como fue la continuidad antes de pasar para que ustedes no lean antes nosotros empezamos yo empecé a estimularla obviamente porque yo vi que eso tenía un resultado muy interesante ese es el diálogo el otro nos trae cosas nosotros desafiamos provocamos y vamos más adelante y entonces ella me dijo Daniel yo quiero continuar con el libro yo pensé bueno listo tú entonces empiezas a escribir en tu casa y yo en nuestros encuentros puedo hablar contigo tú me puedes leer lo que escribiste y ya no pensé que era una idea genial no salió ella no se organizaba la rutina diaria en la casa no era no le permitía y entonces empezamos a escribir libros juntos ella me dijo Daniel yo tengo una dificultad muy grande de escribir pero me gusta mucho hablar yo pensé entonces tú hablas me cuenta oralmente tu historia y yo escribo entonces nuestros encuentros eran yo con mi computadora ella contando la historia y yo transcribiendo eso y entonces el libro sale el alma por tras del trastorno bipolar una autobiografía en crónicas y no sé si esa fue la traducción de un amigo colombiano yo no sé cómo salió en el término yo creo que se perdió un poco de la poesía pero ella habla voy a hacer un caldo de amor dulzura y miel y dejar abierto en este pedazo de papel para todos aquellos que lo lean sepan que vino del cielo usted el amor y la dulzura yo el destino y el sin rumbo es como una forma de introducir al libro lo interesante es que no solamente fue la concretización del libro pero el libro abrió otros caminos y espacios sociales lugares sociales que antes ni yo ni ella prevía entonces ella empezó a presentar el libro en sitios donde yo era invitado como estoy siendo invitado aquí por Luis entonces yo preguntaba ¿puedo llevar una compañera una amiga? sí, claro vamos a compartir la conferencia está bien la persona era Miriam entonces ella misma presentaba su libro y hablaba de su proceso y presentó en foros internacionales de salud mental en congresos nacionales de salud mental fue a muchas clases conmigo clases de psicopatología clases de intervención psicosocial y no como un caso un caso mira ese es el caso la persona esa es la persona no ella pone la persona en una rueda así y empieza a hablar de la vida y reflexionar con los muchachos los cuestiona los provoca se muerde la risa con ella porque es muy chistosa y eso fue muy interesante porque fue cambiando totalmente el sentido de la crisis del propio trastorno del sufrimiento generando espacios sociales procesos subjetivos más allá del sufrimiento entonces yo creo que ese es un ejemplo interesante ella fue en entrevistas se volvió famosa en Brasilia ella por ejemplo en las clases conmigo y mira que interesante eso en principio empezando ya estoy terminando mi horita ya se fue y ahí está Martínez en la calle pero aquí estamos hablando de cosas que también trascienden y entonces mira me decía Daniel yo veo que tú pones Nina como mi codinome como un nombre ficticio y yo entiendo pero ahora yo quiero que usted use mi nombre yo soy Miriam en tus investigaciones también en tus presentaciones también no, no soy la Nina porque tengo orgullo de mi historia como antes no tenía es interesante es una forma distinta de mirar para todo eso entonces bueno eso es un jornal ahí que está en Brasilia en el site de la Secretaría de Educación eso fue algo que inspira a las personas también a otros proyectos entonces yo creo que lo importante de eso es pensar como dije más allá de los cambios formales solamente de la política pública fundamental cambiar la política pública los aspectos formales pero no es suficiente procesos como el de Miriam y el de Fátima en su punto cronificante siguen pasando en los espacios comunitarios siguen pasando muchas veces en los espacios despatologizados igualmente también procesos como el de Miriam que les hablé hoy es claro toma tiempo es un proceso no es algo que se da de viernes a sábado pero es algo posible y algo posible también desde perspectivas y de recursos instrumentales materiales institucionales que son carentes es decir no hay que tener un mundo perfecto para hacer procesos así para promover procesos así pero hay que tener y construir una mirada distinta que supere el practicismo el hacer por hacer hay que reflexionar hay que generar procesos yo creo que la teoría en ese proceso nos ayuda mucho porque uno no ve no ve eso es fácil cuando hay alguien hablando pero ahí en el cotidiano en nuestro trabajo tenemos que pensar más allá del comportamiento más allá de lo observable hay que generar hipótesis hay que generar ideas creaciones que son nuestras eso es lo que permite inventar crear caminos que de otra forma serían imposibles el lugar del diálogo y la provocación es central el diálogo el vínculo la forma como uno tiene el otro presente en lo que siente en lo que habla en cómo se comunica la provocación para sacar el otro del lugar donde está institucionalizado normatizado y seguramente esa es una forma de esa ética del sujeto que yo pienso una forma de de alguna forma poner luces a los nuevos procesos de institucionalización y abrir caminos que siempre nos invitan a permanecer pensando se desinstitucionaliza una cosa se institucionaliza otra se descronifica una parte y se cronifica otra es un proceso histórico pero hay que mantener la capacidad crítica de desnaturalizar las verdades que aunque tengan las mejores intenciones siguen teniendo impactos muy profundos y problemáticos en la vida de las personas bueno eso que tengo hoy muchas gracias y aplausos Gracias.